Ahora, ¿cómo miramos nosotros las ilustraciones? Esto es bien importante porque no nada más es crear una imagen publicitaria bonita o una imagen que muestra el producto. Tenemos que ver cómo lo acomodamos de modo que la gente lo recuerde un poquito más. Me ha tocado ver ir por la calle, ver espectaculares que muestran una imagen muy grande de una persona o de una familia feliz, pero no alcanzas a captar de qué se trata. Y datos, por ejemplo, importantes como dirección o teléfono, en algunos casos, que son datos muy importantes, los ponen abajo en un lugar que la gente no ve, o en un lugar que no se alcanza a distinguir, y más cuando la gente va manejando un cargo de paso, casi, casi de paso. Entonces, ¿cómo miramos las ilustraciones? Tenemos la tendencia de explorar las imágenes en cuatro puntos consecutivos. Así como se muestra la imagen, así es como normalmente las personas sin estén. Se van del uno, luego pasan al dos, luego al tres. Entonces, esto es bien importante, porque tenemos que acomodar la imagen de forma que la gente lo entienda y alcance a verlo de forma actual. Esto no lo digo yo, se han hecho estudios, se han hecho bastantes pruebas donde se manifiesta que las personas las imágenes las vemos de esa forma. Y yo creo que es correcto, ¿no? Que se vea, así como está la imagen, uno, dos, tres, cuatro. Entonces, es importante que nuestra marca, o el tipo, o algo que nosotros consideramos importante en el anuncio, esté puesto de lado uno, ¿sí? O de lado tres, principalmente. Datos como teléfono, datos como algo que la gente pudiera, que tuvieran que recordar más. Es importante. Si a alguien le interesa tu anuncio, probablemente lo tendríamos que poner en el dos, en la casilla número dos, en esa zona. Sí, lo menos importante siempre va en el cuatro. Sí, siempre lo menos importante, pónganlo en la zona cuatro de Neymar. Pero así es como vemos los anuncios. Y hay que darle bastante importancia a esto. Realmente, yo en mi ciudad veo espectaculares, que es casi casi una pérdida de dinero. ¿Por qué? Porque no los hacen bien, muestran una imagen muy grande de algo, el logotipo no se alcanza a ver, los datos importantes del teléfono, etcétera, los ponen muy chicos en la parte de abajo, no tiene ningún sentido esa publicidad. Y más porque consideran que si son espectaculares, tú vas en el carro, no te vas a detener a ver o apuntar datos. Tiene que ser algo que tú puedas ver y rápidamente apuntar, que te llame la atención y que lo puedas apuntar o lo puedas recordar. Entonces, igual funciona con imágenes que hacemos para Facebook Ads, imágenes para Google Ads, para anuncios de display o para anuncios de YouTube también. Entonces, es bien importante considerar esto. ¿Cómo miramos nosotros las ilustraciones o las imágenes de nuestra publicidad?